Bueno, regresamos en la radio con Aarón Tapia, ya estamos en la mesa de análisis sobre el enfoque que deberá tener el nuevo gobierno del estado en cuanto a salud mental y está con nosotros Sergio Oliver en la línea telefónica en estos momentos nos estamos conectando con Manuel Santillana. Bueno, Sergio, bienvenido, buenas tardes, Sergio Oliver es doctor de psicología y presidente de la ASPA, la Asociación de Psicología, de la Asociación Sonorense de Psicología Aplicada, ¿no? Gracias. Un placer estar aquí con contigo y aquí en el equipo y todos los que están escuchando. ¿Cómo? A ver, ¿cuál es el, 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 bueno, en primer lugar, este, ¿qué es la, una enfermedad? ¿Qué, qué, qué, qué este elemento requiere como para para dictaminar que es una enfermedad mental? Porque con mucha facilidad decimos loco a cualquiera, ¿no? Sí, sí, como pero ¿qué en sí que es una enfermedad mental, este, Sergio? Bueno, la, la definición más, diríamos, más aceptada por el mundo científico, ¿verdad? Es, es un estado de bienestar, bio, psicosocial. Anteriormente, la salud mental se atribuía fundamentalmente a una salud de carácter biológico, física, pero conforme ha evolucionado la ciencia, la, y las condiciones también y la movilidad social, se tuvo que hacer necesario el reconocimiento de la psicología, de la sociología, y actualmente hay un nuevo elemento que es, que ha ayudado a complementar el concepto de la, sobre la espiritualidad. Entonces, diríamos que actualmente lo que es salud mental es un estado de bienestar bio, psicosocial, espiritual. Ah, caray, bueno. Eh, buenas tardes, eh, doctor Santillana. Buenas tardes, ¿cómo está? Taron y, y el equipo colaborador, aquí estamos listos. Órale, muchas gracias. Eh, doctor, usted, usted es, eh, maestro, de hecho, y parte de algunas materias ahí en el psiquiátrico, ¿cuál es la situación ahorita en que se encuentra, eh, el hospital psiquiátrico? Híjole, eh, pues, es una situación, eh, irregular en el sentido de que ahora con el hospital, este, de especialidades, pues, le mocharon la la mitad del territorio, ¿no? Sí. Estaba pensando como en, como en la guerra de Estados Unidos contra México, le robaron, le mocharon la mitad de su territorio, y es un hospital, de hecho, este, le quitaron el área de psiquiatría de día, le quitaron el área de las campas, las canchas deportivas, y un pabellón completo se lo, se lo quitaron de lo que existía, y, eh, digamos que, que tiene un área nueva, y, este, y por otro lado, eh, el área de urgencias se remodeló, se sabe algo interesante, pero lo otro, pues, sigue muy obligado por la mano de Dios, y, y sobre todo el presupuesto federal, y, y estatal, este, por otro lado, se trabaja muy bien, en el ámbito laboral es muy bueno, y, este, con los recursos que tiene, se atiende bastante bien a los pacientes psiquiátricos que existen en el estado, y se refieren a esa unidad, a esa unidad, y, este, último, la más se tiene buen personal, personal estado muy bien capacitado, con mucha experiencia, y en la segunda o tercera mejor residencia de psiquiatría del país, es uno de los mejores lugares para estudiar psiquiatría del país. ¿Cuántos, alrededor de cuántos pacientes, eh, o internados están ahí? Eh, pues es variable, pero en general, eh, debe haber alrededor de unos cien pacientes. Sí. Entre hombres y mujeres, ¿no? Como que se atoja que son poquitos, ¿no? Para, para un, una población de casi un millón de habitantes, con tantas pinches, este, distracciones que nos ponen tantas, ¿cómo se dice? Metas inalcanzables, que en una sociedad de consumismo, en la que vivimos, en un sistema consumista totalmente, de muchos prejuicios, pues se atoja que son poquitos, ¿no? Cien, no representa, creo que ni el uno por ciento de la población. No. Me parece que hay mucho, este, enfermo mental que, que, pues, está sin atenderse, ¿no? Sí. Eh, bueno, a tocarse tres problemas, lo voy a decir rapidito. Este, sí, el hospital normalmente está a un ochenta, noventa por ciento de su capacidad, en efecto, pero, en realidad, en los, este hospital atiende solamente pacientes psiquiátricos. Es decir, el, hay otra unidad médica, otra unidad hospitalaria, que es el, el hospital Carlos Mava, que se atiende pacientes psiquiátricos derivados del consumo de, este, de droga, de droga, ¿no? Ese es el, el principal problema, este, de salud mental, en el sentido de, de pacientes adultos. Pero, por otro lado, este, sí, el efecto es muy poco, lo más que decirte que no es de, no, estos cien mil pesos, si los, serían casi un millón, si fueran a Mara Ciudad Hermosillo, no. El hospital es regional. Oh. El hospital, el hospital no solamente es de, de, del estado de Sonora, sino, que recibe pacientes de Sinaloa, en Norte de Sinaloa, Sonora, y la península de Baja California. Porque, aunque hay un hospital psiquiátrico en, 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 en en La Paz, son hospitales de veinte, treinta, treinta, treinta camas, cuarenta, o sea, no, 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 no alcanza. Entonces, es, tiene una está totalmente desatendido, pues, ¿no? El, el problema. Sí, eh, Sergio, ah, perdón, perdón. No, 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 lo vas para, lo vas para decir que a tres puntos, eh, y el tercer elemento es que la política hospitalaria, digo, reserva de lo que comentó el, el doctor Oliver, pero la política hospitalaria en salud mental es, eh, el mínimo tiempo que debe permanecer en hospitales, en, en hospital, los pacientes de, este, psiquiátricos o deprimidos, esquizofrénicos, y el máximo debe ser en su área laboral o familiar, pues, esa es, esa es la, la política actual. Muy bien. Este, mundial de, 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 el, que los pacientes psiquiátricos, lo, lo menos que puedan estar hospitalizados. Muy bien. Eh, Sergio, ¿cuáles son las las principales causas, eh, de, que provoca la, las, este, las enfermedades mentales, y en qué se debe enfocar ahora las políticas públicas que deberían de, de venir para atender este problema? Que veo, que vemos que está tirado, ¿no? Les vale mal. Sí, realmente, pues, yo creo que el doctor Santillana, eh, su visión, pues, es, eh, algo que él observa, eh, diariamente, muy cerquita, y, y percibe perfectamente bien cuál es el estado que guarda el funcionamiento y operación del psiquiátrico Cruz del Norte. Mira, las enfermedades mentales han estado incrementándose, no es ninguna novedad, no es exclusivo, ni de hermosillo, ni sonora, es a nivel mundial, este incremento de las enfermedades. Eh, eh, hay varias causales que van desde aspectos que tienen que ver, eh, con las limitaciones económicas, eh, que pegan muy duro, muchísimo, que hacen que la gente se desequilibre emocionalmente. Otro de los factores es, como tú decías ahorita, acertadamente, esa visión es que se tiene acerca de la felicidad, acerca del éxito, lo cual hace que las personas realmente se incomoden y y tenga como resultado una frustración permanente y de ahí brincar a lo que vendría siendo una una depresión y en gran porcentaje terminan en el suicidio también, ¿no? Eh, otra de los aspectos que está muy muy ligado a la enfermedad mental es y y de alguna manera vinculado a lo que te dije anteriormente, es que las familias eh, también están batallando mucho, luchando mucho porque el las las formas o las direcciones eh, como se podría llevar una familia tradicionalmente, pues ya no están funcionando y el problema que tienen ahorita muchos padres de familia, por no decir la mayoría, es que no no tienen las habilidades y no saben cómo poder llevar a cabo el orden, el el cariño y la unión que se necesita para mantener una familia funcional, ¿no? También vamos a ver aspectos y indicadores como por ejemplo eh, la problemática eh, de las adicciones que también ha crecido enormemente. Que por lo general las adicciones son provocadas por todo este tipo de cuestiones que estamos hablando. Sí, sí. Frustraciones, este trauma. Así es. Muy, ¿no? Eso es como un vamos a decir un efecto secundario, pues, ¿no? Así es, así es. Eh. Que agrava la situación, por supuesto. Que agrava la situación y de ahí se desprenden del uso, al abuso eh, de de sustancias, pues te puede llevar a cuadros ya de carácter más psicopatológicos que terminan eh, una problemática más, más seria eh, y donde eh, la visión eh, de rehabilitación en adicción ya no es suficiente definitivamente, ¿no? Entonces, el problema de las adicciones lo tenemos eh, la gente cree que eh, fumar marihuana o meterse coca o cristal y todo ese tipo de sustancias, esas son las adicciones a las que hay que cuidarse y pues quiero decirles que a nivel mundial y a partir de las redes y la tecnología se ha desatado unas nuevas adicciones, unas adicciones nuevas del siglo veintiuno, que estamos incluyendo ya como una adicción los trastornos de la conducta alimentaria, eh, la ludopatía, eh, la, lo relacionado con la adicción al sexo, eh, lo que tiene que ver con, este, las, las dependencias de personas a personas, entre otras, muchísimas modalidades. También, ¿no? Estar pegado. Sí, ese es un problema también muy serio. Yo veo que causa mucha, este, ansiedad en, en los niños cuando no tienen un, 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 un aparato electrónico que puedan estar conectados, híjole, se vuelven luego, se ponen de mal genio, empiezan a, a hacer su, su berrinche, es una, es, es una cuestión delicada, ¿eh? Pues ya no hay tiempo para el aburrimiento, que siendo así que el aburrimiento creo que es un momento precisamente bien canalizado de creatividad, ¿no? De explotar las creatividades. Yo pienso que por ahí debería ser el enfoque porque mira, esto de la tecnología llegó para quedarse y cada vez va evolucionando más, o sea, eh, ahorita, eh, la adicción, hay una adicción, una dependencia, diríamos, en caso de todos los niños, jóvenes actualmente, por los juegos, por las tabletas y por el. Sí, mira cómo están ahí el marco de Puma. Sí, no, y nosotros también, Aaron, nosotros también tenemos ese problema, y yo puedo, y yo les pregunto a la gente si quieren saber si tienen el problema o no, relacionados con tecnología, muy fácil, salgan de su casa y dejen el celular en su casa. No, a ver qué va a pasar. Van a sudar, se van a, pues, enronchar, y. Van a sentir muy mal. Nomofobia, se llama, de no móvil, ¿no? O sea, la fobia, no tener el, 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 el móvil, aquí la mano. Doctor Santillana, este, políticas públicas que se, que deberían implementarse, porque, pues, ya vemos que, que en el acta el gobierno y los pasados, pues, simplemente les ha valido madre esto, ¿no? Sí. Híjole, este, pues, hay, hay un, híjole, vamos a, a, igual, son tres problemas que voy a dividir, ¿no? El primero tiene que ver con el diseño de, el, el plan, la planeación y diseño de políticas públicas. Este, por un lado, eso, eso tiene que ver con instituciones que, que estén interesadas verdaderamente en que se modifiquen las condiciones propiciatorias de los problemas de salud mental, pues, ¿no? Este, por ejemplo, lo voy a decir de otra cuestión, el, el área de salud mental requiere de que haya jardines, de que haya espacios deportivos, de que haya mejores salarios, de que haya, este, control sobre el uso de, de, de mapeadores, de cigarros, de alcohol, es decir, hay, hay una serie de políticas públicas de bienestar que deben de, que deben de fomentarse, este, y que, y que en ese sentido yo creo que sí se está haciendo un poco, ¿no? Es, por ejemplo, parece mentira, pero el hecho de que haya un jardín y que haya un parque en una colonia y que se pueda caminar libremente, que puedan los niños ir a jugar, pues, eso, un, un, eso redunda finalmente y que tengan menos espacio en, en, en las casas y estén utilizando los celulares los niños, pues, ¿no? Algo tan sencillo como eso. Así es. Y eso lo está haciendo, por ejemplo, el área, el, el, el arquitecto Meyer, pues, ¿no? Y están desarrollando un programa bastante interesante. Entonces, yo veo cosas favorables como eso. Pero, por otro lado, este, pues, hay que reestructurar todo el sistema de salud, el sistema de salud. Este, no les gusta esto escuchar a los, a la gente derecha, pero, este, desmantelaron el sistema de salud público y la seguridad social durante treinta años, y entonces, pues, es, este, hay que reestructurarlo completamente, hay que recuperar trescientos hospitales, hay que, este, y los otros mil que existen del seguro social del diste, pues, hay que adecuarlos, hay que equiparlos adecuadamente. Mira, por ejemplo, nada más como ejemplo, la cruz del norte, el, el tratamiento, este, ideal o primario para la depresión severa que, que está con riesgo de suicidio es, eh, en la terapia electroconvulsiva, o sea, los electrochoques, ese es el tratamiento, este, primario, lo, lo ideal, pues, ¿no? Bueno, pues, hace, hace ocho años se descompuso el único, este, electroestimulador para dar terapia electroconvulsiva ahí en la cruz del norte, y tiene ocho años, ocho años sin que se da terapia electroconvulsiva en Sonora, en, ¿no? Entonces, o sea, algo tan fundamental como eso, este, es, es, es inadmisible, pero es, pero entonces es, es necesario. Y por último, este, la otra cuestión fundamental es que nos agarró la pandemia. Sí. Entonces, los recursos, muchos de los recursos que se requerían para reestructurar el sistema de salud, pues, se fueron indudiblemente en, en inmediatamente recon, 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 no. Reconfigurando. Reconfigurar y reestructurar el sistema de, de urgencias de los hospitales de todo el país, ¿no? Había mil quinientas camas de terapia, de terapia intensiva. En todo el país. En todo el país había nada más mil quinientas camas, se hicieron doce mil camas, había mil quinientos o mil doscientos ventiladores en todo el país, se consiguieron doce mil ventiladores, cada uno cuesta un millón de pesos, este, más el equipo y el personal para atender doce mil, este, camas de terapia intensiva, es un esfuerzo extraordinario, y si a eso le sumamos que van a ser ciento veinte millones dosis de vacuna, y cada vacuna cuesta en promedio nueve dólares, pues es un esfuerzo extraordinario. Y sin endeudarse, doctor. Exactamente, pero, pero, este, no, y además a un buen ritmo, de casi. Sí. Medio millón de, medio millón de vacunas diarios. Creo que es, creo que es el cuarto país ya más vacunado, ¿no? Digo, en proporción a su población, pues, ¿no? El número de vacunas ya triplicó a Uruguay, a Israel, y todos estos que nos lo ponen como ejemplo, ¿no? Bueno, pero lo que quiero decir es que este problema, este, distrajo los recursos para la, para la atención. Y sí, este, penosamente quiero decir que, como está descentralizado el sector salud, pues, un, hay un terrible problema de corrupción, los recursos llegaban, pero se, se, no llegaban directamente a los hospitales, este, hay un terrible problema de falta de plazas, de personal, de basificación de trabajadores, y este, y por último, pues, si se requiere mano dura, porque hay corrupción, hay, sigue habiendo corrupción en el sector salud. Totalmente. Sergio Bolívar, conclusiones para, nos quedan tres minutos, un minuto y medio cada quien para concluir. Sería muy bien tener más tiempo, porque, por ejemplo, lo que corresponde desde mi punto de vista, echar a andar en la próxima administración, dígase Alfonso Durazo, ya como gobernador constitucional, echar a andar, aplicar aquí los, los, el acuerdo que se llevó a cabo en el Congreso del Estado, para transformar la Dirección General de Salud Mental en un Instituto de Salud Mental y las Adicciones. Esto es parte de un convenio que se realizó con los, en el Estado de Sonora, como en otros también, lo cual va a implicar, este, de más independencia de, en este caso, pues de la propia Secretaría de Salud, para poder tener un mayor espacio de movilidad en el trabajo de la salud mental. Actualmente la Dirección de Salud Mental aquí en el Estado, pues no es otra cosa más que una dirección más de la Secretaría de Salud, así como planeación, dirección de género, y yo creo que desde ahí está mal este enfoque, porque el, el problema, uno de los problemas fundamentales y sustanciales es el problema de la salud mental. Mira, aquí tengo los resultados de una encuesta del 2020, por Hermosillo o cómo vamos, la inseguridad y violencia ocupó el 22.3%, 22.3% de la inseguridad, y el que sigue es la drogadicción con 21.4, y además hay una relación entre ellos muy estrecha, muy significativa, por lo tanto, esto se convierte en una prioridad, fundamentalmente. Entonces vamos dejando ya que sea para transformar un instituto donde le dé inclusive los espacios para la propia investigación, para fines de, que tiene que ver con la prevención. Ahorita lo que se nos ha ido en este, en este programa es lo que se refiere fundamentalmente al tratamiento de los problemas de salud mental, son tratamientos, pero dejamos por fuera todo el mundo que tiene que ver con la prevención y que es la estrategia probada que más se necesita echarle ganas e invertirle. Más eficiente y más barato. Y más barato, porque ahorita los mantener, imagínate los pacientes ahorita que no tienen recursos y que necesita tomar, por ejemplo, antidepresivos. Caris, no puede sostener eso. Y no sé cómo ande en el hospital psiquiátrico, pero tengo entendido que también hay muchas limitaciones con los medicamentos. Entonces ahí tenemos otro problema también que tenemos que visualizar, pero ya de una manera más integral. Yo esperaría que en la próxima administración se sentara y a correr el lápiz y a echar todo lo que se tiene pendiente y darle una nueva dimensión al problema, la problemática de la salud mental. Muy bien, dice Aldo Castro, siempre será el el director de salud mental el doctor Sesma, dice doctor Sesma, no sé si se refiera de manera sarcástica a este al vaporcito Sesma, Miguel Sesma, colaborador aquí este espacio, pero pues yo creo que está como para internarlo, ¿no? Para que saludos al vaporcito Sesma. Estela Mar dice, habrá ciudadanos con experiencia en auditoría y estaremos pendientes de su desempeño en el gobierno, debemos hacer de la denuncia una práctica ciudadana y común, no sé, me parece que era del del comentario de de Ariebla de Estelona, de lo de Quino, Arturo Mesa dice, mis respetos para el arquitecto, sin duda una voz ciudadana autorizada, se toman en cuenta sus puntos de reflexión, Quino mágico, angostísimo de la carretera, por bollas, drenaje, fallido, venta de reserva territorial, y la problemática del agua potable de Quino. Elizabeth Sandoval dice, así como pues luego, ¿por qué deja de creer uno? Me imagino, bueno, no, no sé, será lo mismo, como siempre, dice la misma Elizabeth, nada más que se movió aquí, saludos, como siempre, temas importantes que a todos nos interesan, Alejandro Casteljón dice, recordemos que el nuevo hospital no entregado, realmente está junto a la Cruz del Norte, le quitaron, le quitaron espacio, pregunta, sí, lo acaba de decir el doctor Santillana, dice Luis Marco, el doctor Luis Marco dice, lo que sucede es que no impacta políticamente la atención a los padecimientos mentales, y en ese orden es la atención que al final de cuentas le ponen los gobiernos, así es totalmente, está tirado esto, pues no, y es un tema muy importante que crece y crece sobre todo por el estilo de vida, el sistema económico que tenemos, un sistema muy justo, muy hijo de la chingada, donde se premia el valor de éxito que se le da, esa es la acumulación material, y no todo mundo está en la posibilidad, además el mismo sistema económico financiero, pues lo vuelvo a decir, es injusto, está diseñado para que sean unos cuantos los que tienen, pero eso sí, se les mete a todo mundo que consume y consuma, y luego está, la cuestión está, tiene su nombre, pero lo que duran por los productos, que los hacen permitidamente, con el ciclo de día que tiene cada producto, pues lo tienes que estar renovando, entonces es un pinche, es de esa mayor profundidad, yo me gustaría volver a tener esta mesa la próxima semana para profundizar más, sobre todo lo que decías Oliver, las prevenciones. Doctor, nos quedan 30 segundos. Pues muchas gracias, oye, faltaría nada más hablar de un capítulo que se llama la salud mental infantil. O sea, ese es otro rollo, porque ahí hay problemas de planeación entre la Secretaría de Educación Pública y el área de salud mental y porque a la hora de los problemas, batean a los niños de las escuelas, a la casa, de la casa, a los hospitales, este, pese a todo, el salud mental sonora tiene un buen instituto de atención a niños, pero mínimo para la cantidad de problemas de salud mental que se necesitan atender también en la salud mental infantil. Pues un saludo a Don y al al maestro Oliver y a toda tu salud. Sale, gracias. La otra semana nos lo aventamos, doctor Eze, y lo y lo que decía Oliver, la la lo preventivo, pues en en esto que es sumamente importante y pues en eso de la salud del mental de los niños, pues ya lo que decía, ahorita están ansiosos y si no tienen un aparato electrónico, ¿no? Donde se conecten en internet y los padres, pues por no batallar, pues ahí le tiran con cualquier pinche artefacto para para que se entretenga el niño. Pues bueno, gracias, este, Sergio Oliver. Muchas gracias. Este, nos vemos y nos escuchamos el lunes, esto fue en la radio con Aaron Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo. Gracias.